Bienvenidos hoy, vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa, vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa, vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa, vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa Vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa, vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa, vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa, vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa Esto es algo especialmente para ti, que sabes que el sabor ha tenido Escribiendo la tecnología, diferentes estratosféricos, animales, inimaginables Ya que nosotros estamos capacitados para cumplir En cualquier forma de música que me sea Esto es algo especialmente para ti, que sabes del sabor y sonido Escuchando a los mejores escenarios Con la voz superiorada, la línea sin amor Y haciendo forma de música que me sea Y en México Cada vez nos sentimos obligados Para cumplirles En nuestras presentaciones De acuerdo a sus gustos de música grabada Vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa Vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa Vamos a seguir bailando Esta cumbia candelosa Vamos a seguir gozando Esta cumbia está sabrosa Somos un sonido que se preocupa por presentarte cosas Y en muchos diferentes Y en muchos diferentes Aquí llega el polémico ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!